Mi nombre es Carla, tengo 20 años, soy periodista y vivo y trabajo en Costa Rica. Hace dos años fui expulsada de una universidad en el centro de Cuba por mis ideas, por disentir con el proceso cubano y con el sistema cubano. A un mes de mi expulsión se me da una oportunidad de venirme a Costa Rica a trabajar y a terminar mis estudios aquí y actualmente trabajo desde aquel momento en un diario digital de acá que se especializa en política nacional, trabajo en la asamblea legislativa, en el congreso donde están los diputados, donde se hacen las leyes y me encargo de cubrir lo que pasa ahí, las discusiones más importantes que afectan al país, los proyectos de ley que se aprueban y ese es mi trabajo un poco aquí en Costa Rica. En Cuba mi expulsión se debe a que yo militaba en un movimiento opositor llamado Somos Más. Teníamos un blog en el que yo colaboraba una vez al mes. Yo me desencanté del movimiento en el que yo militaba desde los 17 años. Vi prácticas que para mí no eran éticas y bueno, un poco que la dirigencia del movimiento me he visto lucrar a partir de las necesidades del país y se me hizo muy parecido aquello contra lo que luchaban. Entonces decido salirme del movimiento desde que llego a Costa Rica y también la razón de mayor peso fue que bueno, o era periodista o militaba en un movimiento opositor. Actualmente igual sigo con la idea de que no hay ningún proyecto político o organización que ahora mismo me represente, opositora ni de ningún otro tipo, pero sí me he visto vinculada con iniciativas de la sociedad civil, con activistas en causas específicas. Creo que eso sí ha crecido mucho en Cuba en estos últimos dos años y no volvería a militar en ningún movimiento opositor y todo lo que haría por Cuba lo haría desde el periodismo. Colaboro con la revista Tremenda Nota, de periodismo independiente y me he vinculado mucho con causas de población vulnerable en Cuba. No me gusta decir minorías porque no lo son, pero comunidad LGBTI, mujeres. Me preocupa mucho que el gobierno cubano no ha tipificado el femicidio como un delito y que a los periodistas nos cueste tanto buscar las historias de mujeres que han sido asesinadas en Cuba por su condición de género simplemente. Y creo que eso es una tarea importante del periodismo independiente porque el gobierno cubano nos registra estos casos, población afrodescendiente, la discriminación que hay. Entonces eso han sido como mis temas y en los que he estado apoyando en este último tiempo y creo que hay un activismo que está creciendo y que está emergiendo muy importante en este sentido. Tal vez lo más importante es que yo me regreso a Cuba. A mitad del próximo año ya espero estar instalada en Cuba y trabajando desde dentro. Todo el mundo me dice como que si yo estoy loca, las consecuencias que puede tener eso, mis regresos. Y sí, seguramente habrán consecuencias, pero no hubo. Creo que el oficialismo nos ha agajado a los periodistas independientes mucho por contar y creo que es una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, ¿no? El visibilizar lo que está pasando y que la prensa estatal no cuenta y no les dejan contar. Entonces nos dejan a nosotros muchas historias de muchos problemas que están en Cuba y que si no fuera por la prensa independiente la gente no se enteraría de lo que sucede.